Diario para estoicos. 21 de octubre. Héroes, aquí y ahora. Ese comportamiento. La gente no quiere alabar a sus contemporáneos cuyas vidas realmente comparten, pero tienen grandes expectativas para elogiar a las generaciones futuras, personas que no han conocido o nunca lo harán. Esto es similar a estar molesto porque las generaciones pasadas no te elogiaron. Marcus Aurelius, Meditaciones, 6.18. Alejandría, la ciudad de Egipto, todavía lleva el nombre de su fundador, Alejandro Magno, unos 2.300 años después de que pisó allí. ¿Qué tan genial se sentiría tener una ciudad que lleva tu nombre durante tantos siglos? ¿Saber que la gente todavía dice tu nombre? Aquí hay un pensamiento, no sería genial. Porque, como Alejandro, estarás muerto. No tendrás idea de si tu nombre duró siglos. Nadie puede disfrutar de su propio legado, por definición. Peor aún, piense en todas las cosas horribles que hizo Alejandro para lograr lo que hizo. Luchó guerra sin sentido. Tenía un temperamento terrible, incluso mató a su mejor amigo en una pelea estando ebrio. Era despiadado y esclavo de su ambición. ¿Es realmente tan admirable? En lugar de perder ni un segundo considerando las opiniones de las personas futuras, personas que aún no han nacido, concéntrate en ser la mejor persona que pueda ser en el momento presente. Al hacer lo correcto, ahora mismo. El futuro lejano es irrelevante. Sé bueno, noble e impresionante ahora, mientras aún importa.